Muy buenos días compañeras y los amigos televidentes, es lamentable e indignante saber que el señor que estamos viendo en imágenes, Pablo Gustavo Macasana, de 51 años, debió de ir así, tal como está, en camilla, hacia la puerta de una entidad bancaria. ¿Para qué? Para poder ellos cobrar la pensión del profesor, porque es un profesor que lleva más de 10 años nombrado y miren cuál es el trato que le dan las entidades, la burocracia de entidades en realidad, para que pueda cobrar su pensión. Y es que él se encuentra mal, él sufre actualmente un cáncer, justamente aquí nos encontramos con su hermano, quien se ha hecho responsable de la salud y de la vida de su hermano, quien hoy está solo porque no tiene ni siquiera hijos, no tiene esposa, lo único que le queda es su hermano. Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué es lo que pasó ese día? ¿Le han obligado prácticamente a ir al banco en camilla con su hermano? Claro, este sábado, por ejemplo, a él le tocaba, teníamos 20 días para cobrar su subsidio de su sueldo, que pagan la mitad en el Banco de la Nación y la mitad en el Banco del Continental. En primer lugar, ¿por qué le pagan así mitad y mitad? ¿Por qué? Porque él ya no está laborando por motivo de que él está discapacitado. Entonces, como está discapacitado, mitad en el Banco de la Nación y mitad en el Banco Continental. Ahí existe también una parte de la burrocracia. ¿Por qué? Si lo pagan en el Banco de la Nación, ¿por qué no lo pagan todo ahí? Entonces, fuimos al Banco Continental, dijeron, ¿sabes qué? Hay tres formas que cobre tu hermano. Que cobre vía huella digital, que vaya un notario, pira una carta a poder, o por tercero, que lo haga vía judicial, que busque su tutela, quién va a cobrar por él. Pero para eso tenía 20 días para cobrar el dinero, si no se perdía. Se perdía los 20 días. El primer subsidio que está saliendo, que van a salir, ya son 14 meses que están así, van a ser de repente, 14 subsidios. ¿Y ustedes fueron en caminos? Fuimos rodando, tiene ruedas de esta camilla, lo llevamos rodando hasta la puerta del Banco Continental. Porque tenía que ponerle su huella, seguramente. Su huella. Viendo así, seguridad, seguridad dice, no pueden entrar. Es donde yo comienzo a filmar por motivo de que mi hermano ya llegó ahí, necesito ponerle su huella digital, necesito cobrar para sus medicinas. Y la gente que estaba en la cole, dice, oiga, por favor, atiéndale a un hombre, ¿cómo le van a atender? En ese estado, un hombre que está con, delicado de salud, es donde sale la señorita, dice, por favor, no me filmes, ¿por qué? Estoy cuidando mi imagen y a tu hermano se le va a atender, espere. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Yo era experto, todo el trámite se habrá hecho media hora. Media hora. Media hora se habrá hecho el trámite. Pero ahora, si pudieron ustedes cobrar el dinero, finalmente pudieron cobrar el dinero, pero... Finalmente, porque yo le dije que lo voy a hacer público, lo voy a filmar, porque mi hermano no va a ser la primera vez que va a cobrar. Claro. Va a haber dos, tres veces, y la sexta vez lo voy a llevar con eso. Y me responde, señor, mira, el lunes viene el área legal. El área legal va a ver el caso de tu hermano, si es que él va a seguir viniendo o no. O sea, ¿qué quiere decir? Esto puede continuar. La situación del señor Julio, Pablo, es bastante conmovedora, porque miren cómo ha quedado, ya lleva un año mal, ¿verdad? ¿Cómo se sintió, señor, en ese momento? Uy, el primer día horrible, el día que quedé en el pléjico, horrible, porque me dijeron, ya no vas a caminar, ya. Así. ¿Su vida cambió totalmente? Así, hoy día me operan. Doctor, ¿qué tal salió de operación? Bien, me ha salido. Sí, pero ya no voy a caminar, ¿verdad? Pero usted se tuvo que exponer ese día para ir al banco al frío, a la inseguridad. Aunque estaba hospitalizada. El día que cobró el dinero. Ah, ya. Ah, ya, sí. Ah, claro, me sentí incómodo. Estaba indignado de que todos cobren y normal, ¿no? Claro. Imagínense con esa camilla, las medicinas que tienen que cobrar, por ejemplo, que tienen que comprar los familiares, es todo eso que vemos que sale más de 500 soles aproximadamente y un poco más. 700 soles, exactamente. 700 soles. Una crema, por ejemplo, una crema le ha costado más de 150 soles. Este Pro Bowl, que es chiquito, está 120. Él no toma esto, sino toma uno grande, porque no lo cobra, está 182. Ahí suma. Este está 180, 360. Esto está 35, él utiliza uno diario. Esto está 18, utiliza tres veces por semana, sumando todo, 700 soles. Prácticamente más o casi más de la mitad de su sueldo. ¿Qué iba a cobrar? El notario, el notario nos quería cobrar 480 soles para venir acá y hacerle su carta poder. Imagínense, 400 soles cobrarle a un notario, prácticamente un poco más de la mitad de su sueldo que recibe el señor, que se encuentra aquí mal en estado. Compañeras, las escucho. Sí, Tiffany, lo que yo quería consultarte es, hasta antes de este desafortunado evento que han tenido que pasar ellos en la puerta de esta agencia bancaria, ¿cómo es que el señor Julio ayudaba a su hermano Pablo a cobrar su pensión? ¿Ellos sí tenían una carta poder simple? ¿Cómo lo hacían, no? Y si es que esto ya se logró resolver. Y si es que esto ya se logró resolver. Ya, mira, él como cobra, él cobra en el Banco de la Nación, cuando él estaba capacitado, él cobraba directamente en el cajero con su clave, con su clave. Con su tarjeta y su clave. Pero cuando él ya perdió las extremidades, por motivo de que, él me dijo, ¿sabes qué hermano? Toma mi clave, toma mi DNI, por favor cobra, compra mis medicinas. Ese medio se estuvo haciendo con el Banco de la Nación. Pero con el Banco de la Nación no sucede, no, tienes que ir a poner tu huella presencialmente. Repite la pregunta, por favor, compañera. Sí, que no había habido ningún problema que el señor fuera con el DNI de su hermano a hacer el cobro en el Banco de la Nación, hasta que le dijeron, tiene que poner su huella digital. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿Y si fue en el Banco de la Nación o fue en otro banco? No, con el Banco de la Nación fue todo correcto. Con el Banco de la Nación hasta ahora cobra la mitad de su sueldo, no tengo ningún problema ir otra persona, ir mi hermano, ir yo. Sucede que como a él le pagan la mitad de su sueldo, porque él no trabaja, la otra mitad lo depositaron en el Banco Continental, ya no en el Banco de la Nación. Entonces que el Banco Continental me piden, me obligan, que lleve a mi hermano a poner su huella digital. Así sea con camillas, no sé, en silla de ruedas, como esté, pero lo tengo que llevar porque tiene que constatar que sea él la persona que va a cobrar. O sea, ni siquiera en tarjeta, en tarjeta como para que pueda sacarlo de cajera. A eso voy, le digo, no lo pueden crear una tarjeta, una clave para poder otra persona ir a cobrar. No, tiene que venir con huella. Y los asesores legales del Banco Continental van a solucionar ese problema, dice, hoy día. Porque no es la primera vez que va a cobrar, él tiene casi nueve subsidios por cobrar. Imagina. Nueve meses más que tendría que pasar por la misma situación, compañeras. Entonces, aquí el tema está con la entidad bancaria privada que es el Banco Continental. Lo que se necesita, entonces, es que se pueda tramitar una carta a poder para que el señor Julio tenga toda la potestad legal para representar a su hermano Pablo e ir a hacer estos cobros. Pero eso también implica un costo y una logística que es bastante complicada, ¿no? Porque el notario tendría que ir a la casa del señor Pablo a hacer las verificaciones de identidad y eso no es barato tampoco, ¿no? Claro que no, pero en todo caso, esta imagen es terrible, ¿no? La desesperación de que Pablo haya tenido que llevar a su hermano a la propia puerta del banco en el estado en el que se encuentra. Criterio, humanidad, ¿no? A la entidad bancaria solucionar este tema porque aún quedan meses por cobrar y no pueden seguir pasando por esta situación. Gracias a Tiffany por contarnos la historia. Mucha suerte a Pablo y aquí estamos manteniéndonos al tanto de lo que ocurre en los próximos días. 7 con 49 de la mañana.